Desde la premenopausia, en general, la mujer va a ir acompañada de una serie de signos y síntomas que son muy habituales, como son sofocos, sudoración, irritabilidad, cambios de humor, cansancio, alteraciones del sueño, alteraciones de lo que sería la estructura de la piel, entonces eso va acompañado de sequedad en las mucosas, en la piel, en el cabello. Entonces, bueno, pues son muchos signos y síntomas que afectan a la calidad de vida de la mujer, por supuesto, y que hay que intentar controlar de la mejor manera posible porque tenemos que seguir con nuestro día a día, ¿verdad? No tenemos que, digamos, que pasarla con sufrimiento y sin más, que hay muchísimas opciones terapéuticas que nos pueden ayudar durante esta etapa a sobrellevarla lo mejor posible porque está claro, porque bueno, que hay que pasar por la menopausia pero que a la vez tenemos que seguir haciendo nuestra vida, yendo a trabajar, cuidando a nuestra familia, ya sean niños pequeños, familiares mayores, teniendo nuestros hobbies, manteniendo nuestra vida social, entonces si tenemos muchos signos y síntomas, será importante que intentemos, bueno, pues que sean lo más llevaderos posible, y como os decía, para eso hay distintas opciones terapéuticas.